Hola, ¿qué tal? Estoy con Tania Moss, la super diseñadora de joyería. Oye, estás cumpliendo 20 años, ¿qué tal? Ouch, sí, ya son casi 20 años, sí. Es un poco fuerte pensar que ya llevo 20 años haciendo mi sueño, pero qué gran fortuna tener una vida en donde puedes hacer lo que realmente te gusta y amas. No puedo pensar de mí en más suertuda que soy. ¿Nos puedes dar tres consejos para usar accesorios? Sí, claro. El primero, te podría decir que usa joyería que te sientas cómoda, que te sientas tú misma. El segundo, que la joyería siempre sea más importante que la ropa, que la ropa siempre juega un papel mucho más clásico para que los accesorios brillen. Y la tercera, vengan a conocer Tania Moss. Enamórense de la mariposa, enamórense del mensaje que lleva la mariposa y del diseño mexicano que hemos logrado traspasar fronteras, hemos logrado llevar una marca más allá de lo que habíamos pensado. ¡Gracias!